Este, venía a ir de sus órdenes. Tenemos nosotros el encargo por parte de la Dirección de Deporte, de Turismo, con el Presidente Municipal que nos llamó precisamente para poder hacer una logística previa de un evento en el cual tenemos mucha intención de que esto sea todo un éxito. El primer festival acuático que se va a fusionar con un evento de Waterpolo. El evento de Waterpolo va a ser en homenaje a Panchote, una personalidad en el Waterpolo que precisamente es de Cuernavaca o de Morelos. La idea de hacer este evento es crear un evento precisamente de largo alcance en aguas abiertas. Si tengo ya sede de eventos importantes de aguas abiertas, sin embargo no han sido como tal del municipio. Hoy día está muy inmiscuido para realizar este evento. Lo vamos a hacer en dos días. El sábado se hará un evento con una distancia corta para niños y un evento de un kilómetro que ya es competitivo 100%. Y el día domingo se pretende hacer un evento de 5 kilómetros. Hoy día la distancia de 5 kilómetros es de las más buscadas, porque la gente está buscando precisamente distancias más adecuadas para fortalecer precisamente los retos. De hecho, aquí se hizo un evento en septiembre del año pasado de 15 kilómetros, el cual estamos buscando incluso también poderlo inmiscuir. Y el evento de Waterpolo va a tener, desde el día viernes, va a tener actividades, el sábado también y el domingo a lo mejor unas finales que van a hacer falta. En total queremos hacer, como dijo Ofer, una aceptación al evento de entre 400 participantes entre Aguas Abiertas y Waterpolo, que al final con sus familias van a generar una derrama importante a toda la parte de Tequesquitenga.